16 grados, 13-24 y lo dijimos, lo dijimos en la apertura que íbamos a hacer un programón de Liga Tucumana y en cualquier momento como lo hicimos el martes vamos a tener la posibilidad de palpitar La promo multisport de Pálpitos está que arde, combina en volei, béisbol, básquet, puedes ganar hasta 50% más toda la información la vas a encontrar en palpitos.com.ar Mando un saludo enorme a Pablo Vega, quien es la persona que más sabe de Esportivo Guzmán y en cualquier momento nos vamos a comunicar con él para que nos cuente cómo está la interna de las partes políticas porque se vienen las elecciones en Esportivo y vamos a hablar un poco del gran presidente de Esportivo que clasificó con un golazo pero en estos momentos lo que vamos a hacer es hablar con Gastón Olmos, nuevo refuerzo de Bella Vista Hola Gastón ¿Me escuchás? Creo que está muteado el micrófono, no, no escuchás Eh, fíjate, fíjate ¿Estaremos muteados nosotros? No, está, estás muteado, ahí tiene un micrófonito abajo a la izquierda Así no se escucha ¿No escuchás? A ver, bueno No, no escucha Gastón, pero lo tuvimos ahí Está presente, ya lo vamos a solucionar Hizo una gran, gran, ahí estamos, ahí estamos Ahora sí ¿Nos escuchás Gastón? Ahora sí, perfecto Gastón, ¿cómo estás? ¿Todo bien y ustedes? Bien, bien, genial Todo bien Déjame agradecerte porque sé que estabas con un compromiso familiar y te hiciste tu tiempito para estar acá Gastón Así que muchísimas gracias Sí, la verdad que sí, cumple mi sobrina, la hija de Abel Así que bueno, hay que estar ahí, digamos Ah, está de festejos Gastón Sí, sí Ya que lo nombrás Otra vez van a jugar juntos ¿Qué te provoca jugar junto a tu hermano? Sí, la verdad que algo muy lindo volver a jugar junto con él Ya tuvimos la posibilidad de jugar en varios clubes Bueno, comenzamos acá en Bellavista Después fuimos a San Jorge En Amalia también Así que bueno, de vuelta acá en el club de la ciudad, ¿no? Gastón, si bien no tuvieron una gran campaña con Amalia En lo personal tuviste un buen rendimiento Que hizo que te lleve a Bellavista Y te vas a un Bellavista que es uno de los candidatos de esta liga Sí, la verdad que sí Cuando estuve acá en Amalia Ahí no se dieron las cosas Por los resultados Hay un buen grupo Buen equipo y todo Pero bueno, lamentablemente no se dio los resultados Y vengo a un Bellavista que ya hace varios años viene proponiendo algo, ¿no? Que viene esperando cosas importantes Bueno, tuvo la mala suerte del año pasado perder la final de la liga Después de este año tuvo un vasito de una final de un federal, de un regional Que no es nada No es nada A ver cómo tú puedes decir Es algo importante, digamos, mejor dicho, ¿me entiendes? O sea, que años anteriores Bellavista jugaba la liga y nada más Ahora está peleando cosas importantes Gastón, ¿cómo te recibió Bellavista? ¿Cómo te sentiste vos? ¿Y cómo te sentís actualmente? ¿Cómo notás al grupo? La verdad que me recibieron de la mejor manera los chicos Por ahí los conozco a la mayoría Porque son de acá de la ciudad Pero gracias a Dios me recibieron de la mejor manera Los chicos acá en Bellavista Hola Gastón, buenas tardes Primero que nada, gracias por tu tiempo Te hablo Rodrigo ¿Cómo se dio tu llegada a Bellavista tras tu paso por Amalia? Hola Rodrigo No, nada Tuve un llamado del cuerpo técnico de Bellavista Me preguntaron si había acabado la posibilidad De poder incorporarme Porque buscaban un delantero Y bueno Más allá de la seducción, digamos De volver a jugar acá en el club Algo que ya lo venían pensando De hace varios campeonatos De volver al club Así que bueno, se pudo dar la posibilidad Y bueno, acá estamos, ¿no? Gastón, y en el plantel ¿Perciben eso de que son nuevamente candidatos a una liga? A ver, digamos, como te dije hace rato Bellavista viene peleando cosas importantes Digamos, de otros torneos Y siempre está Tiene la obligación, por decirte así Porque es un club grande Acá en la provincia De pelear cosas importantes Pero bueno, esto es paso a paso Como se dice Y bueno Partido a partido Se dará Ya cumplieron el primer objetivo Que es clasificar la segunda ronda Ahora van por otro objetivo De poder clasificar A unos cuartos finales A una semifinales Y bueno Y así llegar a A una final Que todos los equipos tucumanos Se preparan para eso, ¿no? Gastón, contame ¿Cómo se siente esto de jugar con tu hermano? ¿O sentís que te ayuda a vos mejor En lo deportivo? ¿Que se entienden? ¿Cómo te sentís? Sí, la verdad que algo lindo Digamos, ya por ahí Como te dije Ya tuvimos la posibilidad de jugar juntos Y ya Ya nos conocemos, ¿no? Y es lindo Algo lindo, digamos Entre los dos nos entendemos Hay una Hay una química ahí Una conexión Que Él sabe mis movimientos Yo sé su movimiento Y bueno Ahora Ahora en lo personal Talgo mejor Así pueda estar Dentro del equipo Y pueda jugar con él, ¿no? Bien ¿Qué análisis podés hacer De la zona Que le tocó a Bellavista? ¿Tiene rivales difíciles Como Atlético Villa Mitre Santa Lucía Almirante Brown Entre otros? Sí, la verdad que es una Una zona Bastante linda Para jugarla, ¿no? Está Núber Y también Que hizo bien las cosas En la En la otra zona Bueno Está Atlético Está Brón Está Villa Mitre Que son Son los Equipos fuertes Santa Lucía Allá del Sur Que se hace fuerte Pero bueno Nosotros tenemos Lo nuestro Y Y así poder Pelear A cualquier equipo Como lo viene haciendo, ¿no? Bellavista Y más Ganar Los partidos locales Que es importante Que eso Tiene un plus más Gastón ¿Se gritan los goles A los ex-equipos o no? Y los goles Como dice el Pepe Están Los goles se los gritan, ¿no? Sí Pero mayormente Uno por respeto Digamos Por otra Por otra institución Lo personal No No se los gritan Digamos Y la otra ¿Te lo llevaste A Santiago Con vos? No No sé nada De Santi Digamos No te limpieces La mano No Él tiene Tiene su Cosa Y bueno Yo en eso No No opino Nada Digamos Me pidieron Sin referencia Se las di Digamos Porque bueno Es un excelente jugador Y todos lo conocemos Y bueno Una persona genial Digamos Que tuve la posibilidad De conocerlo A ver Ya lo conocí en San Jorge Digamos Pero bueno Ahora lo conozco Más fondo Y bueno Nada Está el nombre De él Pero ya Es su decisión Si llega o no Gastón ¿Qué es lo que te pide El técnico? Bueno Me pide Tuve la suerte De charlar Con él Y me pide El mismo juego Que me caracteriza A mí Que es Fuerzo a la pelota Unirme con Con los que tienen Juego Tierra diagonales Eso es lo que Me caracteriza a mí Digamos De mi juego ¿Y es con lo que vos Te sentís cómodo? Claro Me siento más cómodo Digamos Con Teniendo más contacto Con la pelota No digo enganche Porque no soy enganche Digamos Pero sí Asociarme con alguien Digamos Claro Bien Gastón En la transición esta De Amalia A Bellavista ¿Qué cambios notás Entre un club Y el otro? No Nada Digamos Los dos son Los Clubes geniales Digamos Que tuve la posibilidad De jugar Y le agradezco A toda la gente Y dirigente de Amalia Que Que me llevaron a jugar Son unos clubes Grandes de la provincia Que siempre están peleando Cosas importantes Como te digo Bueno Ahora Amalia No tuvo la posibilidad De clasificar Pero Pero bueno Porque no No se dieron las cosas Digamos Pero es un club Grande Que están acostumbrados Pelear Cosas importantes Y sé que Sé que Va a ser ahora Un buen Refechaje Y va a obtener La plaza Para el Para el otro Para la Para la plaza Para el regional Bueno Gastón Como para ir Cerrando Y no te quiero quitar Más tiempo Del cumple ¿Dónde estás? Ahora estoy acá En mi local Tengo un local De ropa Con mis señoras Que acá me llevo a vista Y bueno Estoy ahora acá Pasalo el nombre Pasalo el nombre ¿Cómo se llama? Cosa que la gente Que vaya Tenga el 30% De descuento Vengo de parte De Andrés Nam Napoleón Se llama Napoleón Tienda para hombres Buenísimo Bueno Gastón Muchísimas gracias Por estar con nosotros Por charlar Y prestarnos Tu tiempo Que sé que Estabas ahí a mil Así que nada Mándale un saludo enorme A Abel Y a todos los chicos De Bellavista Que pronto estaremos Visitándolo Sí Cuando quieran Con el próximo partido local Lo esperamos Así que Tienen las puertas De tu abierta Acá para todos ustedes Muchas gracias Gastón Gracias Gastón Saludos Gastón un abrazo Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Nos vemos Bueno pasó con nosotros Gastón Olmos Gran refuerzo Para Bellavista Lo lindo de la liga Jugó tantos partidos En tantos clubes Con el hermano Y está en montón Gran trayectoria Y esto de estar con el hermano Poder compartirlo Y que dice Que lo ayuda A lo deportivo Que se entiende Los movimientos Creo que nada más lindo que eso Le pregunté Si le gritaba Los goles A los ex club Porque va a tocar Jugar con Almirante Brown Almirante Brown Y también es una charla parecida A la que tuvimos El día Martes Ajá Cuando repasamos Un gol de Central Norte Amalia creo que justamente fue Pablo Lucena El gol de Pablo Lucena Amalia justamente Nos venía contando Sofi Que gritó el gol Y se armó un debate Una charla Sobre Se grita o no se grita Si se grita o no se gritan Los goles A los ex equipos Se gritan Los goles se gritan Yo también Para mí se gritan Siempre con respeto Para él se gritan Pero que él le tenía un respeto Para mí el respeto Pasa por otro lado Pasa por no vender humo Por no hacer gestos Esas cosas El gol Es un desahogo Porque vos también Como tenés respeto Por el club Donde jugaste Tenés respeto Por el que estás jugando No tenés que gritar Y disfrutar Porque te está dando Un empate Un triunfo Es el equipo En el que estás Son los colores Que estás vistiendo Es el equipo Que te está pagando También O sea Es donde estás No vamos a gritar el gol Para mí Se grita Bellavista Serio candidato En esta liga La liga pasada Llegó a instancia final regional Como dice Que tendrá Un difícil arranque Como dice Como dice Gastón Que Bellavista Viene haciendo Viene siendo Protagonista Que tendrá Que me abrió La nariz Salió muy gracioso Como dice Sí Es que llegó ahí Medio con el refrio Sí pero Ah y quería decir Que va a tener También un complicado Arranque de visitante Ante Atlético Tucumán Aún falta La programación Del día y la hora Pero lo que sí sabe Esta noche será Esta noche es el sorteo Donde tendremos Día y hora Día y hora Y hora Y hora Y hora Estamos tremendo Así que ¿Qué nos pasa hoy? Creo que es el momento Para ir a una pausa Buena música Y ya volvemos Con más protagonistas Aquí en la Tribuna Amateur Y ya volvemos Volumen 2 ¿Saben qué se puede? Se parece mi post Al fucking post Hey Paseo a los dos Y enrolamos unas flores Voy con los mayores Menores de edad Llegamos Quemamos Comemos Cantamos Nos vamos Del barrio Así como sin natu No es de verdad Solo disparan En el GTA Se sienten salvados Con temas que hago Sin nadie Los Hunas Toquen para allá Mantengo mi estilo Agarrado Pero se me va Pero se me va Un punto aparte En la sociedad Un guachín Santo Ahora no tanto Año 2007 Tuplican pañales Son como una cuarta Perdido Por tanto flash Dormido Por tanto flash Dolido Contando cash Ey Nega Piensan que no me lo aguanto Tengo a su guacha Todo antoja A mí me respetan Por mi humildad Mejor hablar poco Que hablar de más Empresario Con corbata Conmigo 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 No Quiero esa shorty Conmigo Así ya no convivo Con mi dolor Fresco Menta Mi cara va En cámara lenta El que la vive No la cuenta Shit Yo siempre ando Con la cabeza Rebea Con la money Son cuatro Dos y su historia No emboje visa En el barrio Por la money Sorry No veo Motherfucking shit Is coming No te vamos a sonar Don't worry Tanto humo Que existen Ya lo vi Tanto malo Que llamaron A la poli A la poli Otras veces Estoy armando Y no me dicen Diego La boca Está prendida A fuego A mí me escribo El peligro No le tengo miedo Si este año No me pego Nos vemos Un beso Como el visa Sabe mucho Más de eso Como el visa Como el visa Vis a visa De todos De mis versos Y ando con los brody Con los mayores Menores de tall Llegamos Quemamos Comemos Cantamos Y nos vamos Del parque Así como si Natu No es de verdad Solo disparan En el gta Te sientes Estarpado Con temas Que hago Toca para allá Toca para allá Mamá Mantengo Mi estilo Agarrado Pero se me va Pero se me va Un punto aparte En la sociedad Un watching santo Má Ahora no tanto Má Año 2007 Tus clics en pañales Son como una cuatro Má Bisa y trueno Ey Si trueno te avisa Bueno Yo soy su bisabuelo Nos vemos ¿Por qué? Porque por más que ande High Lloró por la nai Nadie se acerca Y mira bien de cerca Mis eyes Perdonando lies Sintiéndome Die Aunque esta mierda Me haga topar El sky Vacío Perdido Va latiendo Cada vez más frío Confío Y sigo Me latima Pero le sonrío ¿Cómo tengo Que hacer? Para no estelarme Por tu placer Me paro Y vuelvo a caer No importa Lo que pudo ser Dime el precio Dime cuánto Para que alivie mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Si al final no diste tanto Ven, ven Calma Mi dolor Sana a mi mente Ven, ven Pa' darme canción Estás tan ausente Tengo mi corazón Pa' que te encuentre Solo dame ese amor Que para siempre Porque por más que ande High Lloró por la nai Nadie se acerca Y mira bien de cerca Y mira bien de cerca Mis eyes Perdonando lies Sintiéndome Dai Aunque esta mierda Me haga tocar Me haga tocar el sky Toco el cielo Paso con hielo Me desvelo Pensándote Lo que vuelo Sin solo sueño Estoy en el suelo Llorándote Solo quería ese poco Pa' poder sentirme plena Sin ti yo me dejo loco Ven, alivia todas mis penas Ven, ven Calma Mi dolor Sana a mi mente Ven, ven Pa' darme calor Estás tan ausente Ven, ven Todo mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande High Lloró por la nai Nadie se acerca Y mira bien de cerca Y mira bien de cerca Mis eyes Perdonando lies Sintiéndome Dai Aunque esta